¿Qué es el proyecto de la Ola Invernal? No eran los suficientes para iniciar el plan de vivienda que se tiene planeado para el municipio, un proyecto que cuesta alrededor de 8 mil millones de pesos, puesto que el municipio tenía calculado que los subsidios iban a subir a 15 millones y medio de pesos. Desafortunadamente el gobierno nacional no subió los subsidios y por eso fue donde hubo el descuadre, como podemos decir, en los recursos que necesitaba la administración. De todas formas hacían falta casi 7 mil millones de pesos y en los días que estábamos en las sesiones de las extras llegó una comunicación del Ministerio de Vivienda de la Ciudad de Bogotá, donde por los momentos para el municipio de Villarrosario no iban a girar recursos. Solamente llegó para 4 departamentos de Colombia de todos los damnificados que hay y resulta que para el norte de Santander no llegó. No llegó ni todavía para el municipio de Gramalote quedamos esperando los recursos para Villarrosario, por lo cual la alcaldesa no podía tener en las cuentas bancarias esos dineros. Tocaba que invertirlos en otras obras y pues que más que la comunidad pide pavimentación de vías. Bueno, concejal, se sabe a qué vías, qué sectores se van a ver favorecidos porque terminó una pavimentación masiva con un préstamo que se hizo de mil millones de pesos, pero si bien es cierto, se ejecutaron esas obras, se hicieron en el sistema Jerez, salteado, inclusive en sitios donde prácticamente hay taponamiento de vías, donde no se vio favorecido a algunas comunidades. ¿Se tiene pensado a qué sectores va a ir a pavimentaciones? Castañeda, mire, lo que sucede es que la comunidad, los diferentes barrios, los diferentes sectores, los presidentes de Junta Comunal, la misma comunidad envía cartas a la oficina de planeación municipal solicitando la pavimentación de sus calles. Son demasiadas las calles que hacen falta en el municipio por pavimentar. A medida que van llegando, las cartas las van raicando. No se puede decir ahorita en el crédito que se aprobó cuántas vías se van a pavimentar, qué vías se van a pavimentar, en qué sectores, porque eso ya entra a sorteo en la oficina de planeación de acuerdo al orden de llegada de las vías a pavimentar. De decirle ahorita que vamos a pavimentar cierta calle, cierta carrera, pues sería uno mentirle a la comunidad. Eso ya le corresponde a la oficina de planeación municipal, donde el ingeniero Luis Jesús García, el ingeniero Jorge Armando Mojica, que ellos son los encargados de recibir la correspondencia de las solicitudes de pavimentaciones de calle. Ya ellos entrarán a decirle a la alcaldesa, señora alcaldesa, están las calles con más tiempo de solicitud y de ahí ya entrarán al sorteo de esas vías. Gracias. Gracias.